Las calles del barrio Liceo Unesco, específicamente al frente del Liceo Nocturno de San Isidro del General en Pérez Celedón, no siempre lucen como observamos ahorita. Los vecinos están muy preocupados y el personal también del Liceo Nocturno, porque en las noches se pueden llenar las calles hasta con 70 vehículos, entre ellos carros y motocicletas, haciendo piques. Les ampliamos a continuación. Mientras cae la noche y muchos se preparan para dormir, los vecinos de barrio Liceo Unesco temen por el ruido que los perturbará al tratamiento. Los afectados aseguran que es un tema que lleva incluso años, causándoles molestias y robándoles su tranquilidad. Sí, esto se está dando aquí en esta institución a partir de las 11 y 20 de la mañana que se abren los portones para que los chiquitos salgan a almorzar. Entonces se reúnen muchos muchachitos. Yo pienso que son muchachitos que no tienen ni licencia, ni un permiso de conducir para decirle algo. Ellos vienen aquí como que quieren que se vincen, como son jóvenes y eso no debe ser así. Y es que no solo ha perturbado el diario vivir de los habitantes del lugar, sino también el impartir lecciones, ya que estos piques los realizan frente al Liceo Unesco y Liceo Nocturno de San Isidro del General en Pérez Celedón. Los denunciantes expresan no solo su intranquilidad, sino también el temor que tienen al que ocurra algún accidente o peor aún, que cobre la vida de alguien. El estudiantado puede sufrir un accidente, gracias a Dios no ha sucedido, pero ese es el principal peligro. Sin embargo, también el otro es la afectación al estudiante en los salones de clase. Y aunque los afectados afirman que las autoridades no responden a su llamado, el tránsito asegura que han dado soporte a la problemática mencionada. Sí, básicamente cuando se han dado denuncias, inclusive con el director del centro educativo, que él nos ha mencionado de la problemática que se está dando, nos hemos abocado a enviar recursos o personal al sitio, en varias ocasiones, dentro de las cuales destaca recientemente varias sanciones que se hicieron a motocicletas que estaban ahí estacionadas respetando la normativa de tránsito. Entre preocupación, indignación y miedo, todos los que conocen esta problemática comparten el querer recuperar la paz que sentían antes. Los afectados esperan que las autoridades correspondientes les brinden una solución a esta problemática que no tiene unos días, sino que ya lleva muchos meses. TV Sur Noticias va a estar al pendiente de lo que suceda en este caso para informarles. Un trabajo en cámaras de Alan Cascante y mi persona Pamela Martínez para TV Sur Noticias.